Queda muy poco para que Toledo acoja el espectáculo Lux Greco, un evento consolidado y que costará algo más de 190.000 euros entre las licitaciones ya otorgadas y los premios del concurso de mapping que lleva asociado, cantidad que para el Grupo Municipal Popular se debería revisar a favor de asuntos más acuciantes. Lo que no me parece bien es que el señor García Page ponga el foco en estos asuntos por encima de otros, de otros que son absolutamente necesarios en la ciudad. Pero desde el Gobierno Municipal defienden los beneficios que esta iniciativa puede reportar, aunque no dan cifras. El volumen de personas que se mueven por la ciudad da a entender que esos días, los sábados cuando se produce este espectáculo de luz y sonido, pues genera muchísimos ingresos en el casco histórico. Yo no me atrevería a dar una cifra. En la calle, como en la política, diversidad de opiniones. Algunos consideran el espectáculo muy positivo. Hombre, yo lo veo positivamente. En una situación de crisis, cualquier cosa que llame la atención al turismo y que pueda revertir en una inversión que genere mayor ingreso para la ciudad, bueno, independientemente de que se pague con fondos públicos. Pues para dar a conocer al turismo mundialmente, que se ha conocido como Toledo, como ciudad monumental que es. Y la ciudad de las tres culturas que es muy importante. En cambio a otros, la inversión les parece... Una barbaridad. Y menos como estamos ahora con la crisis que hay, las necesidades que hay. Yo creo que lo puedo invertir en otras cosas más importantes que en un espectáculo de luces. Este mes de julio, Lux Greco se celebrará los días 12, 13, 20 y 21 en la Puerta del Cambrón, en la de Bisagra y en el Teatro Rojas. Todo un espectáculo monumental basado en la obra del Greco y que supone un anticipo más a la futura celebración del cuarto centenario de su muerte del próximo año.